Noche amiga mía Deja que el silencio me cubra En tu manto de azul Ven querida amiga Y a nadie le digas Como me has visto sufrir A nadie le cuentes Que bajo tu sombra la amé Que tú me prestaste la luna Que le regalé Por eso noche mía Te pido que calles lo mucho Que yo me entregué Y cuando quieres hablar Tú conmigo te vistes de estrellas Como diciendo que cada una de ellas Es por un amor Y estoy seguro que la más brillante Es la tristeza que sientes por mí Pues sin ella Ya sin ella Yo me siento morir Yo me siento morir Yo me siento morir Como diciendo que cada una de ellas Es por un amor Y estoy seguro que la más brillante Es una lágrima tuya por mí Pues sin ella Ya sin ella Ya sin ella Ya no quiero vivir Ya no quiero vivir Ya no quiero vivir Noche amiga mía Soy un amor Yo me siento morir Y yo me siento morir Noche que qué Pero yo me siento morir